Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena Se olvida, y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida Hay que vivir, la 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 ley Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena Se olvida, se olvida, y para qué sufrir, pa' qué, si duele una pena Se olvida, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, la la la